¡Cocomelon! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! Noticias traemos a tu lindo hogar. Son buenas noticias para la Navidad. ¡Feliz Navidad a todos! 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 ¡Y Año Nuevo también! ¡Feliz Navidad a todos! 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 ¡Feliz Navidad a Año nuevo también, noticias traemos a tu lindo hogar. Son buenas noticias para la Navidad. ¡Gana, dulce, kia, tai, juan, tai, juan, do! ¡Dale, tu, ro, tai, juan, tai, juan, do! ¡Enrenar, kia, tai, juan, tai, juan, do! ¡Todos vamos ya! ¡Tai, juan, tai, juan, do! ¡Tuyos retos tú darás! Usa el cuervo al golpear. El tai, juan, do te ayudará. ¡Entrenar te va a gustar! ¡Las papadas aprenderás! ¡Pronto las dominarás! El tai, juan, do te ayudará. ¡Entrenar te va a gustar! ¡Ya! 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 Aquí debes meditar. Tú te debes concentrar. El tai, juan, tai, juan, tai, juan, do te ayudará. ¡Entrenar te va a gustar! ¡Eh! 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 Poses tú aprenderás esta gran arte marcial. ¡Eh! ¡Eh!, ¡eh! 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 Un, dos, tres, ya a golpear. Recompensas tú tendrás. El taekwondo te ayudará. El taekwondo te ayudará. El trena te va a gustar. 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 Es genial, la más dulce, ella es la mejor. ¡Sí! Qué bueno es tenerte aquí, nos da mucha emoción. Y cuando estamos juntos, siempre hay más diversión. Ella es mi hermana mayor, y hacer manualidades me ha enseñado. Ella es mi hermana mayor, la más dulce, ella es la mejor. Qué bueno es tenerte aquí, nos da mucha emoción. Y cuando estamos juntos, siempre hay más diversión. Con la ayuda de mi hermana menor, los deberes de la escuela hago. Mi hermanita es genial, la más dulce, ella es la mejor. Qué bueno es tenerte aquí, nos da mucha emoción. Y cuando estamos juntos, siempre hay más diversión. ¡Suscríbete al canal! 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 Ven a comer, comer, mecenes de venenes. Ven a comer, comer, mecenes de venenes. Ven a quimir, quimir, mincinis y beninis. 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 Ven a comor, mor, mor, monzonos o bononos Ven a comor, mor, mor, monzonos, oboronos Ven a comor, mor, mor, monzonos, oboronos Venacumur, murmur, 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 murmur Venacumur, murmur, murmur, musunus, humununus. Venacumur, murmur, murmur, musunus, humununus. Muy divertido es esquiar Cuando acaba de nevar La pendiente hay que bajar Riendo sin parar Primero la punta debes poner Luego el talón tú debes bajar Vamos todos, vamos ya En la nieve hay que jugar Como patos hay que andar Forma una B al caminar Vamos todos, vamos ya En la nieve hay que jugar Nos gusta mucho el frío invernal Y su escarcha admirar Muy divertido es esquiar Cuando acaba de nevar Forma una letra A Juntos vamos a avanzar Vamos todos, vamos ya En la nieve hay que jugar Por la alfombra subirán De la cima bajarán Vamos todos, vamos ya En la nieve hay que jugar Nos gusta mucho el frío invernal Y su escarcha admirar Muy divertido es esquiar Cuando acaba de nevar La pendiente hay que bajar Poco a poco sin parar Vamos todos, vamos ya En la nieve hay que jugar Nos gusta mucho el frío invernal Y su escarcha admirar Muy divertido es esquiar Cuando acaba de nevar Diez huevitos duermen Son los diez de una vez Muerten mientras duermen Yo los contaré Queremos uno y dos Tres y cuatro Cinco y seis Aún hay más Siete y ocho Nueve y con El último hacen diez Diez huevos se abren Son los diez de una vez Muerten mientras abren Yo los contaré Tenemos uno y dos Tenemos uno y dos Tres y cuatro Cinco y seis Aún hay más Siete y ocho Nueve y con El último hacen diez Diez pollitos cantan Diez pollitos cantan Son los diez de una vez Cuenten mientras pían Cuenten mientras pían Yo los contaré Cuenten mientras pían Tenemos uno y dos Tres y cuatro Cinco y seis Aún hay más Siete y ocho Nueve y con El último hacen diez Diez pollitos marchan Son los diez de una vez Cuenten mientras juegan Yo los contaré Tenemos uno y dos Tres y cuatro Cinco y seis Aún hay más Siete y ocho Nueve y con El último hacen diez ¡Sí! Nuestra mascota ¿Dónde puede estar? Ella hoy vendrá Para jugar Nuestra mascota ¿Dónde puede estar? Nos sentaremos Y esperaremos Por nuestra Jelly Bean Un hámster Ella es Su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla junto a ti Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas Con sus pequeñas patas Nos hace muy feliz Saben ¿Saben quién es ella? Amar correr Y su rueda hacer girar Ella rueda y rueda Rueda y rueda Corre sin parar Un hámster Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel Muy suave es su piel Muy suave es su piel Y chilla junto a ti Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas Con sus pequeñas patas Nos hace muy feliz ¿Saben quién es ella? Ama correr Y su rueda hacer girar Ella rueda Y rueda Rueda Y rueda Corre sin parar Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel Y chilla junto a ti Un hámster ella es Su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas Nos hace muy feliz Cinco patitos La calle cruzarán Y el primer patito No quiere esperar Mamá dijo No La luz roja está Pero si está verde Puedes avanzar Toma mi mano Y a los lados debes ver Porque responsable Tú debes ser Cinco patitos La calle cruzarán Y el segundo patito No quiere esperar Mamá dijo No La luz roja está Pero si está verde Puedes avanzar Toma mi mano Y a los lados debes ver Porque responsable Tú debes ser Cinco patitos Cinco patitos La calle cruzarán Y el tercer patito No quiere esperar Mamá dijo No La luz roja está Pero si está verde Puedes avanzar Toma mi mano Y a los lados debes ver Porque responsable Tú debes ser Cinco patitos La calle cruzarán Y el cuarto patito No quiere esperar Mamá dijo No La luz roja está Pero si está verde Pero si está verde Puedes avanzar Toma mi mano Y a los lados Y a los lados debes ver Porque responsable Tú debes ser Cinco patitos La calle cruzarán Cinco patitos Y el quinto patito No quiere esperar Mamá dijo No La luz roja está Pero si está verde Puedes avanzar Toma mi mano Y a los lados debes ver Porque responsable Tú debes ser Cinco patitos La calle cruzarán Ya todos saben Que deben esperar Ellos dicen No La luz roja está Pero si está verde Puedes avanzar A ambos lados Los hay que ver Porque responsable Tú debes ser Mamá es la mejor En toda situación Mamá es la mejor Ella es mi adoración Ella es mi adoración Si me lastimo Al caer Me ayuda A calmar Porque me da Un beso Y así Vuelvo a jugar Mamá es la mejor Mamá es la mejor En toda situación Mamá es la mejor Ella es mi adoración Siempre encuentra tiempo Para así poder jugar Y si ella está ocupada No me deja de amar Mamá es mi adoración Yo adoro ser su madre ¿En serio? Así es Me llenan siempre de alegría Son los mejores Chicos y chicas ¿En serio? Así es Yo los amo Mamá es la mejor En toda situación Mamá es la mejor Ella es mi adoración Ella es mi adoración Porque si tengo hambre Ella me aliviará Con su rica comida Que me encanta saborear Su madre es la mejor En toda situación Su madre es la mejor Ella es mi adoración Se ríe de mis chistes Aun si malos son Juntos siempre bailamos Pues es nuestra canción Yo adoro ser su madre ¿En serio? Así es Me llenan siempre de alegría Son los mejores Chicos y chicas ¿En serio? Así es Yo los amo Mamá es la mejor En toda situación Mamá es la mejor Es nuestra adoración Siempre nos cuida mucho Nos da todo su amor La mejor de todas Y es nuestra mamá La mejor de todas Y es nuestra mamá ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas Y su corita ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas Y su corita ¿Dónde puede estar él? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas ¿Dónde puede estar él? Hola ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su colita ¿Dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su colita ¿Dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su colita ¿Dónde puede estar él? ¿Dónde puede estar él? ¡Sí! ¡Vaya! ¡Ataque, defensa! ¡Lograremos nuestra meta! ¡Hagamos una finta, finta, finta Y controlar el balón! ¡Hagamos una finta, finta, finta Y controlar el balón! ¡Ataque, defensa! ¡Lograremos nuestra meta! ¡Vamos a pasar, pasar, pasar! ¡Pasar el balón! ¡Vamos a pasar, pasar, pasar! ¡Pasar el balón! ¡Ataque, defensa! ¡Lograremos nuestra meta! ¡Muchos puntos a hacer, hacer, hacer! ¡Con nuestro balón! ¡Ataque, defensa! ¡Ataque, defensa! ¡Lograremos nuestra meta! ¡Vamos a bloquear, bloquear, bloquear! ¡Para parar el balón! ¡Vamos a bloquear, bloquear, bloquear! Para parar el balón Ataque, defensa, lograremos nuestra meta Y el rebote tomar, tomar, tomar Para tener el balón Y el rebote tomar, tomar, tomar Para tener el balón Ataque, defensa, lograremos Nuestra meta Vamos a volcar, volcar, volcar Volcar el balón Vamos a volcar, volcar, volcar Volcar el balón ¡Sí! Ataque, defensa, lograremos nuestra meta La luz, la luz, la debes apagar Sí, 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 yo la apagaré Bien, bien, tenemos que ayudar Sí, 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 me encanta Des, des, Teddy la apaga también Un, dos, tres, la apaga Lo ves Sí, 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 la tierra hay que salvar Ayudar Nos gustaba Nos gustaba Basura, basura Hay que reciclar Sí, 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 yo la reciclaré Bien, bien, tenemos que ayudar Sí, 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 me encanta Me encanta ¡Bú! Ves, ves Al elefante también Un, dos, tres, las recogió Lo ves Sí, sí, sí La tierra hay que salvar Ayudar Nos gusta ¡Agua! ¡Agua! ¡No hay que malgastar! ¡Sí, sí, sí! ¡No la malgastaré! ¡Bien, bien! ¡Tenemos que ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Me encanta! ¿Ves? ¿Ves? ¡El mono también te ayuda! ¡Un, dos, tres, cerró la llave! ¿Lo ves? ¡Sí, sí, sí! ¡La tierra hay que salvar! ¡Ayudar! ¡Nos gusta! ¡Guau! ¡Plástico! ¡Plástico! ¡Lo tenemos que rehusar! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo lo rehusaré! ¡Bien, bien! ¡Tenemos que ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Me encanta! ¡Ves! ¡Ves! ¡El ratón también! ¡Un, dos, tres! ¡Lo rehusó! ¡No lo ves! ¡Sí, sí, sí! ¡La tierra hay que salvar! ¡Ayudar! ¡Ayudar! ¡Nos gusta! ¡Guau! ¡Un árbol! ¡Un árbol! ¡Un árbol! ¡Vamos a plantar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo vamos a plantar! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Amamos ayudar! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Lo amamos! ¡Bien, bien! ¡A Teddy le gusta también! ¡Un, dos, tres! ¡Lo plantó! ¡Lo ven! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡La tierra hay que salvar! ¡Ayudar! ¡Nos gusta! ¡Guau! ¡Start seis, sí, sí, sí! ¡A Aquí se bañará el geririo de abajo! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tap, tap! Tap, tap, tap! Hacer sonar tus pies ¡Grip-clap! ¡Grip-clap! Con el ritmo bailarás Ratatatat, ratatatat Y el ritmo marcarás Paso, salto, paso Paso, salto, paso El ritmo hay que mantener Paso, salto, paso Paso, salto, paso Así es como se baila el tap Ratatatat, ratatatat Y el ritmo marcarás Punta, talón, punta, talón Dando ritmo a la canción Punta, talón, punta, talón Nuestros pies serán el show Ratatatatat, ratatatat Y el ritmo marcarás Zapatear, zapatear Los golpes hay que hacer sonar Zapatear, zapatear Seguro te divertirás Golpear, patear Y con los pies sonar Clip, clap, clip, clap Con el ritmo bailarás Ratatatatat, ratatatat Y el ritmo marcarás Y el ritmo marcarás Pronto al cielo hay que tocar Pronto al cielo hay que tocar Que tocar, que tocar Pronto al cielo hay que tocar Al estirarnos Nos tendremos que doblar Que doblar, que doblar Que doblar, que doblar Nos tendremos que doblar Para estirarnos Vamos a ejercitar Ejercitar, ejercitar Vamos a ejercitar Al estirarnos Al estirarnos Yo, yo Las rodillas a mover A mover, a mover A mover, a mover Las rodillas a mover Para estirarnos Sí Vamos todos a bailar A bailar, a bailar Es muy bueno así bailar Al estirarnos Yo Vamos todos a marchar A marchar, a marchar A marchar Vamos todos a marchar Para estirarnos Yo, yo Y tenemos que saltar Que saltar Que saltar Que saltar Y tenemos que saltar Al estirarnos Bien Vamos a jugar ¡Sí! Adiós Adiós Por fin El día ha llegado Es tiempo De padre e hijos Por fin El día ha llegado Mejores Amigos Mejores Amigos Hoy jugaremos A atrapar Y luego les enseño A lanzar Es genial Es genial Ser su papá Y con los dos Jugar Con papá Vamos a aprender Él siempre Sabe qué hacer Ser Sus hijos Es genial Nos ama Por igual Por fin Por fin El día ha llegado Es tiempo De padre e hijos Por fin El día ha llegado Mejores Amigos Mejores Amigos Es hora De ejercitar Para Sanos Estar Es genial Es genial Ser su papá Conmigo Han de contar ¡Hola! En la piscina Voy a saltar Y agua sal Picar Siempre Los quiero Impresionar ¡Papá! ¡Es muy genial! Por fin Por fin El día ha llegado Es tiempo De padre e hijos Por fin El día ha llegado Mejores Amigos Mejores Amigos Vamos Ident�� Para Vamos 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 de nuevo a ejercitar Sí, sí, sí Yo me ejercitaré Bien Bien Es bueno para ti Sí, 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 me encanta Ves, ves, a Teddy le gusta también Un, dos, tres, entrenar, ¿lo ves? Sí, 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 yo entrenaré Entrenar, me gusta, guau Vamos, vamos, lavemos nuestras manos Sí, 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 yo me las lavaré Bien, bien, es bueno para ti Sí, 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 me encanta Ves, ves, al ratón le gusta también Un, dos, tres, se lavó, ¿lo ves? Sí, 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 yo me las lavaré Al amar, me gusta, guau Comer, comer, es hora de comer Sí, 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 todo me comeré Bien, bien, es bueno para ti Sí, 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 me encanta Ves, ves, al elefante también Un, dos, tres, se lo comió, ¿lo ves? Sí, 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 yo me lo comeré Yum, 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 me gusta, guau ¡Sí! Vamos, vamos, un baño has de tomar Sí, 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 un baño tomaré Bien, bien, es bueno para ti Sí, 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 me encanta Ves, ves, al mono le gusta también Un, dos, tres, se bañó, ¿lo ves? Sí, 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 yo me bañaré Mi salud, lo cuidaré Vamos, vamos, es hora de dormir Sí, 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 yo me voy a dormir Bien, bien, es bueno para ti Sí, 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 me encanta Ves, ves, al ambi le gusta también Un, dos, tres, se durmió, ¿lo ves? Sí, 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 pronto me dormiré Mi salud, yo cuidaré A estas monedas un uso hay que dar ¿Ahora qué haré? Hay que pensar ¿Gastarlas? Mmm... ¡No! ¿Guardarlas? Mmm... ¡Sí! Tu alcance ayudará Clic-i-ti-clac, clic-i-ti-clac Las monedas a guardar Y al sonar, y al sonar El cerdito bailará Vamos a ahorrar, vamos a ahorrar Y así un futuro asegurar A estas monedas un uso hay que dar ¿Ahora qué haremos? ¿Ahora qué haremos? ¿Ahora qué haremos? Hay que pensar ¿Gastarlas? Mmm... ¡No! ¿Guardarlas? Mmm... ¡Sí! En el alcance hay que guardar Clic-i-ti-ti-clac, clic-i-ti-clac Las monedas a guardar Las monedas a guardar Y al sonar, y al sonar El cerdito bailará Vamos a ahorrar, vamos a ahorrar Y así un futuro asegurar Limonada, limonada Limonada, limonada ¡Adiós! A estas monedas un uso hay que dar ¿Ahora qué haremos? ¿Ahora qué haremos? Hay que pensar ¿Gastarlas? Mmm... Mmm... ¡No! ¡Guardarlas! Mmm... ¡Sí! ¡Nuestra alcancía ayudará! Clic-i-ti-clac, clic-i-ti-clac Clic-i-ti-clac Las monedas a guardar Y al sonar, y al sonar El cerdito bailará Vamos a ahorrar, vamos a ahorrar Y así un futuro asegurar Cuando grande y fuerte estés Podrás escoger Lo que quieras ser Si te esfuerzas de verdad Todos tus sueños lograrás Quiero ser un astronauta Y al espacio ir ¿Un astronauta? Un astronauta Sí, tú puedes ¡Claro que sí! Puedo ser atleta Y a todos lados correr ¿Un atleta? Un atleta Sí, tú puedes ¡Claro que sí! Un empresario Puedo ser Y convertirme en el mejor ¿Un empresario? Un empresario Sí, tú puedes ¡Claro que sí! Puedo ser artista Pintar y dibujar ¿Un artista? ¡Un artista! Sí, tú puedes ¡Claro que sí! Puedo ser doctor Y a todos jurar ¿Doctor? ¡Doctor! ¡Doctor! Sí, tú puedes ¡Claro que sí! Puedo ser un chef Ricas comidas preparar ¿Un chef? Un chef Un chef Sí, tú puedes ¡Claro que sí! Puedo ser bombero Y fuegos a apagar ¿Bombero? ¡Bombero! ¡Bombero! Sí, tú puedes ¡Claro que sí! Podría ser un constructor Y casas fabricar ¿Constructor? ¡Constructor! Sí, tú puedes ¡Claro que sí! Una oficial de policía Para servir y proteger ¿Policía? ¡Policía! Sí, tú puedes ¡Claro que sí! Puedo ser bailarina Dar saltos y girar ¿Bailarina? ¡Bailarina! Sí, tú puedes ¡Claro que sí! Puedo ser cantante Y canciones escribir ¿Cantante? ¡Cantante! Sí, tú puedes ¡Claro que sí! Puedo ser profesor Y a los niños enseñar ¡Profesor! 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 Sí, tú puedes ¡Claro que sí! Cuando grande y fuerte estés Podrás escoger Lo que quieras hacer Si te esfuerzas de verdad Todos tus sueños lograrás ¡Sí! ¡Sí! mí me gusta !!! ¡Sí! ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Tu nombre es genial, wow, tu nombre es genial, wow, juguemos juntos, pasémosla bien. Tu nombre es genial, wow, tu nombre es genial, wow, juguemos juntos, pasémosla bien. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Mucho gusto, mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Boba. Tu nombre es genial, wow, tu nombre es genial, wow, juguemos juntos, pasémosla bien. Tu nombre es genial, wow, tu nombre es genial, wow, juguemos juntos, pasémosla bien. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Mucho gusto, mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Kiki. Yo-Yo. Tu nombre es genial, wow, tu nombre es genial, wow, juguemos juntos, pasémosla bien. Tu nombre es genial, wow, tu nombre es genial, wow, juguemos juntos, pasémosla bien. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Kiki. Tu nombre es genial, wow, tu nombre es genial, wow, juguemos juntos, pasémosla bien. Tu nombre es genial, wow, tu nombre es genial, wow, juguemos juntos, pasémosla bien. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Mucho gusto, mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Kiki. Monchi. Tom, Tom. Tu nombre es genial, wow, tu nombre es genial, wow, juguemos juntos, pasémosla bien. Tu nombre es genial, wow, tu nombre es genial, wow, juguemos juntos, pasémosla bien. JJ, Mama, Boba, Beepi, Kiki, Jojo, Willu, Wally, Monchi, Tom, Tom. ¡Gracias! 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 ¡Vámonos, Lubilú! ¡Vámonos Lubila! ¡Vámonos Lubilú! ¡Qué divertido es bailar! La mano derecha aquí, la mano derecha allá. Sacude la mano, un, dos, tres, y luego comienza a bailar! ¡Vámonos Rubilú! ¡Vámonos Rubila! ¡Vámonos Rubilú! ¡Qué divertido es bailar! La mano izquierda aquí, la mano izquierda allá, sacude la mano un, dos, tres y luego vuelve a bailar ¡Vámonos Rubilú! ¡Vámonos Rubilú! ¡Qué divertido es bailar! El pie derecho aquí, el pie derecho acá, sacude el pie y uno, dos, tres y luego vuelve a bailar ¡Vámonos Rubilú! ¡Vámonos Rubilú! ¡Qué divertido es bailar! El pie izquierdo aquí, el pie izquierdo allá, sacude el pie y uno, dos, tres y luego vuelve a bailar ¡Vámonos Rubilú! ¡Vámonos Rubilú! ¡Qué divertido es bailar! Al centro baila así, un paso hacia atrás, sacude el cuerpo, un, dos, tres y vuelve a girar ¡Bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! Gracias por ver el video.